Ya marchamos solo por la fe A obedecer por muchos años Y el Padre nos devolverá Con los premios muy abundantes Ya marchamos con mucho gozo Con amor del Señor por muchos años Y el Padre nos derramará Bendiciones muy abundantes Gracias le damos, gracias le damos Las gracias le damos al Padre Le alabamos, le alabamos Alabanzas damos al Padre Ya marchamos con gratitud Al orar con fervor por muchos años Y el Padre manifestará A nosotros su grande poder Gracias le damos, gracias le damos Las gracias le damos al Padre Le alabamos, le alabamos Alabanzas damos al Padre Alabanzas damos al Padre Gracias le damos, gracias le damos al Padre